Salomu Brajot, ¿cómo estáis? Bueno, este es nuestro segundo día de estudiar el Evangelio de Lucas. Estamos todavía en el capítulo 1 de Lucas y vamos por el verso 20. Vamos a continuar y voy a empezar a leer. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esto es lo que el ángel Gabriel le hablaba, ¿verdad?, a Zacarijahu, que era el papá de Yohanan, el bautista. Esto lo habíamos comentado ya. En el vídeo anterior, ¿vale? Y dice así. Y el pueblo estaba esperando a Zacarijahu y se extrañaba que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Había sido castigado por el ángel por no creer. O sea que nosotros tenemos que, cuando nos habla nuestro Creador o nos muestra algo, no tenemos que dudar. Tenemos que tener una fe bien consolidada en él. Porque si no, no puede dejar sin hablar, ¿verdad? Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, así ha hecho conmigo el adón en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Es decir, bueno, esta señora era estéril y no podía tener hijos. Era un milagro el que hizo nuestro Abba. Parecido al milagro que hizo con Sarai, ¿verdad? La esposa de Abraham, en aquellos tiempos de Abraham. Entonces, es una reminiscencia, es algo que nos recuerda lo que pasó con nuestro patriarca Abraham y su esposa Sarai. En este caso también Elizabeth era una mujer estéril, pero milagrosamente pudo concebir después de ser anunciado por el malaj Gabriel. Y luego dice que después de tener a su hijito, se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, así ha hecho conmigo el adón en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Desconozco por qué se quiso recluir en su casa durante cinco meses. No sé por qué fue ese tiempo, pero en todo caso lo hizo por agradecimiento. Lo hizo porque ella pensaba que no iba a poder tener hijos. Y su creador, su abacador, pues le permitió tener un hijito. Y se recluyó para orar y para dedicarse solamente a las cosas de su creador. Para estudiar la palabra, seguramente. Y al sexto mes, el ángel Gabriel, el malaj Gabriel, fue enviado por el ojín a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba Yosef, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era Miriam. Miriam es el nombre hebreo de María. María era virgen porque no había tenido hijos. De hecho, Masías fue el hijo mayor de esta pareja de muchos más hijitos. Porque la escritura nos demuestra que tuvo más hijitos. Entonces, no voy a demostrarlo aquí porque no viene al tema. Pero sí, voy a irme al Evangelio de Marcos, en el primer capítulo, para demostrar a los católicos que estáis equivocados cuando pensáis que Miriam fue virgen durante toda su vida. Porque Miriam dejó de ser virgen después de tener a Masías. Vamos a verlo aquí. En Mateo, estoy en Marcos. Mateo, capítulo 1. Vamos a leer el verso 24 y 25. Dice así. Despertando Yosef del sueño, hizo como el ángel de Ladón le había mandado y recibió a su mujer. Es decir, que la había repudiado porque había pensado que se había quedado embarazada por una infidelidad. Pero la recibió. Y luego dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Yahusha. Salvación de Yah. Salvación de nuestro creador. Bueno, vamos a ver. Aquí dice, no la conoció. Otras versiones dicen, no tuvo relaciones sexuales con ella. Dice, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que. O sea, está implicando ya que tuvo relaciones sexuales como una pareja normal. Como tú con tu esposa o con tu esposo. Es decir, que la madre de nuestro Masías no pecó por el hecho de tener relaciones sexuales con su esposo. Sino que fue una mujer normal. Que tuvo hijos. Está demostrado en los evangelios que Masías tuvo hermanos y hermanas. Los dos. Y que él fue el primogénito. Fue el mayor. De hecho, aquí lo dice también. Se me ha escapado la palabra. Pero en Mateo 1.24 dice, pero no la ha conocido hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Cuando tú tienes un solo hijo, ese es tu hijo unigénito. Cuando tú tienes varios hijos, el mayor se llama primogénito. Yo soy el primogénito porque soy el mayor que tuvieron mis papás. Si fuera único, si no hubiera tenido hermanos, pues hubiera sido el hijo unigénito. Pero sin embargo, soy el hijo primogénito. Esta escritura del primer capítulo de Mateo demuestra que Miriam fue una mujer que tuvo más hijos, aparte de Masías. Por lo tanto, fue una mujer corriente que tuvo relaciones con su esposo. Pero ya sabemos que la Iglesia Católica ha intentado meter a la diosa Semiramis, que es una diosa pagana de Babilonia, para adorarla porque la Iglesia Católica sirve a Hasatán. Entonces, la Iglesia Católica no quiere que tú adores al Creador. Siempre te va a poner alguien para que adores, sea un santo, una virgen o cualquier cosa. Pero lo único que tú tienes que adorar es al Creador y a Masías, que fue el Creador que vino en carne a la tierra. Vamos a continuar. Entrando el ángel, en donde estaba ella, el malaj, dijo, Esta es otra excusa que pone también el católico para decir que hay que adorar a María, a Miriam, porque el ángel dijo, pues estas cosas bonitas sobre ella, dijo que el adón es contigo, bendita tú entre las mujeres, pero bendita tú entre las mujeres, porque luego dice, o sea, es bendita entre las mujeres porque tuvo un hijo excepcional, un hijo maravilloso, que fue el Creador del mundo hecho hombre, misteriosamente transformado en un hombre de carne. Entonces, no deja de ser un hermoso piropo, un hermoso halago que se le da a una mujer corriente, que no es una diosa a la que hay que adorar. No es la madre de Dios, no es la madre de Dios, no es la madre del Creador. Es la madre de nuestro Masías, la madre de un hombre que fue, obviamente, el que fue, el Creador, pero ella fue una mujer corriente que tuvo más hijos y no hay que adorarla. Fue la madre del Mesías, tan sencillo como es. Fue elegida para ser la madre del Mesías, igual que Joseph, fue elegido para ser su padre adoptivo, porque, obviamente, pues él no participó en la concepción del Masías. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, el Adón es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se asustó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esa, que saludo, ¿no? No era un saludo corriente. Entonces, el Melech, el Malaj, le dijo, Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante del Ojim, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Yahusha. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Adón, el Ojim, llegará al trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, reinará para siempre Israel. Por eso él va a volver y va a reinar en esta tierra durante mil años, y luego reinará para toda la eternidad, porque él es el Ojim en una forma humana donde él se hizo hombre. Entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Ruah Jacobes vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser Cados que nacerá será llamado hijo del Ojim. Hay mucha gente, sobre todo ateos, ¿no? Ateos, no creyentes en el Ojim, que se burlan mucho de esto, ¿no? Dicen, vino una palomita, ¿no? Y fecundó a la mujer. Se burlan, pero son ignorantes, no saben de lo que se burlan, porque son burlones, no entienden la realidad profunda y hermosa que hay aquí. No vino ninguna paloma, eso para empezar. O sea, es que lo primero es que no conocen nada de la Escritura, ellos lo único que conocen es por lo que oyen por Internet, o por lo que oye que les ha dicho alguien, pero ellos no han estudiado la Escritura para ver si realmente es la palabra del Creador, ni para ver si realmente hay justicia, y hay una explicación verdadera en todo lo que se habla aquí, de lo que es el mundo y de lo que es el lugar del hombre en el mundo. Entonces, lo que ocurrió fue que el poder del Ruaj Hakodes, el poder del Espíritu Santo, vino sobre esta mujer, y no hubo una mezcla de hombre y mujer, no hubo una unión carnal. Fue algo mucho más sublime porque fue el mismo Ruaj Hakodes el que generó ese feto, ese embrión, para que pudiera crecer y ser el Masías. Entonces, hay también gente que cuestiona que esto es imposible porque los ángeles caídos, cuando llegaron a la Tierra y fecundaron mujeres y dieron a la luz los nefilim, pues hicieron algo prohibido, entonces dicen, esto es algo prohibido, es algo que no puede ocurrir, porque no puede ser que un Elohim, un ser divino como Elohim, venga a la Tierra y fecunde a una mujer. Pero nuestro Creador lo hizo de una manera limpia, lo hizo de una manera completamente pura. Por eso dice el nacimiento virginal de Jesús, dicen los católicos, y es verdad, o sea, fue un nacimiento virginal, no hubo una relación carnal de hombre y mujer, sino que Elohim mismo depositó la semilla en esa mujer, entonces es un, obviamente es un acontecimiento muy misterioso, pero es algo limpio y puro, porque el que nació no fue un hombre cualquiera, fue el Creador del mundo, quien decidió transformarse en un ser de carne. Por eso el templo, el tabernáculo que se le mandó enviar a Moisés, tenía unas determinadas medidas, y tenía unas determinadas partes que representan un cuerpo humano, que es ese cuerpo perfecto, que es el cuerpo del Mesías. Es muy importante explicar estas cosas. Y aquí tu parienta Elizabeth, que también ha concibido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces, obviamente esto es una noticia muy buena, que puso muy contenta a Miriam, porque su parienta Elizabeth, que no sabemos si era su prima o su tía, pues había dado a luz cuando, pues, era estéril, entonces se tenía médicamente por algo imposible. Dice, porque no hay nada imposible para Elohim. No hay nada imposible para Elohim. Por eso todo aquel que dice, no, eh, Dios no pudo venir a la tierra, porque Dios no puede morir. Dios no puede, ¿cómo va a morir Dios? Pero, aquí dice, no hay nada imposible para Elohim. Él hizo un guión perfecto. Entonces, si él vino a la tierra y decidió padecer lo que padeció y morir en un, en un estado carnal, pues es porque no hay nada imposible para él. Entonces, Miriam dijo, he aquí la sierva de Ladón, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y él, el malaj, se fue de su presencia. Qué bonito, la verdad que es hermoso. Siempre hemos tenido las ideas muy confusas con respecto al nacimiento del Mesías, por culpa del catolicismo y por culpa de, cómo nos han enseñado, ¿verdad? Todo. Porque, digamos que, nos han enseñado que, la madre del Mesías fue una diosa. No fue una diosa, fue una mujer corriente, una mujer hebrea, llamada Miriam, una mujer, creo que, muy valiente, muy buena, muy amorosa, y que la verdad que se mereció que el malaj, pues, llegara a ella, y le dijera cosas tan hermosas, ¿no? Bendita tú entre las mujeres, todo eso, porque realmente fue una mujer fuera de la común, fue una mujer que aceptó una tarea, pues, muy imponente, muy, muy grande, ¿no? y aquí lo vamos a dejar, es un estudio muy bonito que hemos hecho de quién fue la madre del Mesías, y bueno, nos hemos quedado en el verso un poquito antes del verso 40, y vamos a seguir en el próximo video. Toda rabá a todos, que tengáis un maravilloso tiempo, y que el Creador os bendiga mucho, y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!